Música Amigos del campo tengan ustedes muy buenas tardes Aquí estamos nuevamente junto a ustedes para compartir estos 30 minutos en ámbito agrario el programa de los productores entrerrianos con las últimas noticias, las novedades, los comentarios y todo el quehacer del campo entrerriano Ahora sí, sin más dilaciones, vamos de lleno a nuestro programa de hoy Séptima fiesta de despedida de año 17 y 18 de diciembre del 2021 Gineteada y bailanta nocturna En predio, Crisol de Razas, Baza Bilbaso, Entre Ríos Viernes 17 a partir de las 20 y 30 horas Sumamos al Fogón Bailable, Carrera de Riendas Peña Bailable, Actuarán Omar Olivera, Jorgito Muñoz y su teclado, entre otros Entrada, 100 pesos Sábado 18 A partir de las 18 horas Tradicional, desfile Pialadas de potro, 2.000 pesos la inscripción Monta de petizos, rueda de bastos y encimeras 23 horas, gran bailanta con los hermanos Gote Entrada general, 800 pesos Menores de 12 años no pagan Montas especiales El callejero de Gallego Rodríguez, Santa Fe Versus Ever Ale de Dolores, Buenos Aires El Nene Malo de Miguel Cundel de Chajarí Versus Agustín Leiva de Estación Urquiza Gran broche de oro en cuero tendido Rueda de esclinas 11 tropillas Esmerado servicio de cantina Gran cierre a toda cumbia con Facu y Rover 17 y 18 de diciembre Gran fiesta, despedida de año Con gineteada y bailanta nocturna De agrupación La Amistad En predio Crisol de Razas Baza Bilbaso Entre Ríos Una fiesta para no perdérsela Los esperamos Es que ella tiene un bombón asesino Es que es un bombón bien latino Es que es un bombón suculero Panificadora Don Cirilo Elaboración con productos de primerísima calidad Elaboramos pan, facturas, bizcochos salados, tostadas, palitos, galletitas dulces, masas dulces, panes dulce, prepizzas y la última creación Genaritos de dulce de leche Mmm, riquísimos Panificadora Don Cirilo Están Roberto Fleitas, 288 Y sucursal céntrica de calle Uchitel Middaritos de dulce de leche Panificadora Don Cirilo Diciéndame Muunicas ¡Gracias! Auspicia Ámbito Agrario Comuna de Rocamora Gestión Rubén Bonin Auspicia Ámbito Agrario Municipalidad de Villa Mantero Gestión Hernán Nis Cabaña El Porvenir invita al primer remate anual desde el sur entrerriano el jueves 25 de noviembre físico y por streaming desde la Sociedad Rural de Feliciano saldrán a la venta Ovinos y Caprinos PP y PC Hampshire Down Dorper Texel Pampinta y Boer Lotes especiales de hembras preñadas y con cría Flete gratis hasta 200 kilómetros desde la cabaña Preofertas a partir del jueves 18 de noviembre Cabañas invitadas La Esperanza y La Soñada Remata Sainz Valiente Bullrich y compañía Atención Vas a Bilbaso Escuche Las mejores ofertas de supermercado están en precio mayorista Lo que necesita al más excelente valor Avenida Urquiza 890 Haga su pedido al teléfono 3445 530520 Visite nuestra página web Finalizó la siembra de arroz entrerriano El sistema de información de la bolsa de cereales de Entre Ríos sostuvo que en los últimos 15 días se finalizó la siembra de arroz en la provincia aunque queda evaluar un bajo porcentaje del área que posiblemente se deba resembrar El estado fenológico se ubica desde emergencia a macollaje según el reporte semanal la condición del cultivo a nivel provincial se ubica en muy buena en un 20% buena en un 75% y regular en un 5% Los colaboradores manifestaron que en algunos lotes las emergencias presentaron problemas dado que las precipitaciones fueron escasas para lograr dichos nacimientos destaja el reporte donde además indica que ese efecto de falta de agua hizo que la intención de siembra en zona de represas se vea disminuida Según el CIBER para el caso de las siembras tempranas indicaron que las emergencias se encuentran retrasadas 15 días respecto a lo normal y que en ellas se inicia con los riegos para lograr uniformidad en el cultivo También el informe indica que los colaboradores manifiestan una verdadera preocupación por el bajo nivel de aguas de ríos represas y pozos hasta el momento en relación a esto si bien aún no se observan efectos en el cultivo el agua utilizada para riego presenta un elevado índice de salinidad Maíz de Primera Además el informe reportó que el estado fenológico del maíz se ubica desde B9 a R1 emergencia de estigmas es decir que una proporción del área sembrada se encuentra en periodo crítico Durante dicha etapa se define el rendimiento potencial del cultivo donde el déficit hídrico puede impactar negativamente La condición del cultivo a nivel provincial es de muy buena el 26%, buena el 71%, regular el 2% y mala el 1% El 97% del área total de maíz se encuentra en una condición de buena a muy buena Las precipitaciones de aquí en adelante serán claves para mantener este estatus La condición regular y mala se refieren a lotes donde el cultivo quedó bajo stand de plantas desuniformes y con deficiencias de controles de maleza sostienen Avanza la cosecha de colza y lino en Entre Ríos La cosecha de colza se ubica en un 93% de avance sobre un área cultivada en el ciclo 21-22 de 9.550 hectáreas Según reportó el CIBER el rendimiento promedio se posiciona en un valor de 1.800 kilogramos por hectárea lo representaría un incremento del 41% 742 kilogramos por hectárea con respecto al rendimiento obtenido la campaña anterior que fue de 1.058 kilogramos por hectárea en tanto la producción total se ubicaría cercana a las 19.000 toneladas Por otro lado el CIBER informó que se inició con la cosecha de lino y la misma lleva un avance del 10% sobre una superficie cercana a 9.500 hectáreas Además está avanzando con las tareas de secado e hilerado del cultivo en algunos casos con dificultades debido a que las plantas presentan heterogeneidad en su madurez Piden celeridad a la justicia ante episodio de usurpación La mesa de enlace de Entre Ríos expresó su solidaridad con la familia Robles ante la vulneración de su derecho a la propiedad privada ocurrida hace casi dos semanas en su campo de costa Uruguay Sur Departamento Gualaguaychú En ese marco pusieron de manifiesto la preocupación de las instituciones y de los productores que representamos que en tantos días de haber sido usurpado tanto su establecimiento agropecuario como su casa no haya habido ninguna reacción efectiva por parte de la justicia que garantice la vigencia del Estado de Derecho Remarcaron al respecto que no cabe en duda que en este y en otros casos que se presentan circunstancias similares la justicia debe proceder en primera instancia al desalojo de los intrusos que se encuentran usurpando la propiedad para dar lugar posteriormente al análisis de la documentación que presentan las partes este tipo de anuencia por parte de la justicia no hace sino convalidar mecanismos ilegales que llenan de zozobra a los ciudadanos de bien por ello y ante la inmensa gravedad de lo ocurrido solicitamos al Poder Judicial que actúe en forma urgente y restablezca la seguridad jurídica en nuestra provincia cierre el comunicado firmado por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos FARER la Federación Agraria Argentina Delegación Entre Ríos de la Federación Agraria la Federación Entre Rianas de Cooperativas FADECO y la Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos La venta de maquinarias agrícolas creció un 82,9% interanual las unidades vendidas de cosechadoras aumentaron el 57,2% interanual en el tercer trimestre de 2021 de tractores 35,1% de sembradoras 13,2% y de implementos 1,7% así la facturación alcanzó a 49.026 millones de pesos según informa el INDEC la venta de maquinarias agrícolas durante el tercer trimestre de 2021 alcanza una facturación de 49.026 millones de pesos lo que representa un aumento del 82,9% en relación con el mismo trimestre de 2020 de este modo en el tercer trimestre de 2021 el total de unidades vendidas nacionales e importadas en todos los segmentos de maquinarias registran subas interanuales las cosechadoras exhiben un mayor incremento respecto al igual trimestre del año anterior las ventas en unidades de producción nacional de todos los segmentos de maquinaria registran aumentos en el tercer trimestre de 2021 respecto al igual trimestre del año anterior las cosechadoras presentan la mayor suba con el 70% los tractores aumentan un 38,9% y los implementos un 4,4% en caso de las sembradoras si bien no se discriminan las ventas según su origen por aplicación de normativa del secreto estadístico las unidades vendidas son mayoritariamente de producción nacional con respecto a la participación de las unidades de origen nacional en el total de ventas en unidades en el tercer trimestre de 2021 los implementos de producción nacional presentan una participación del 92,8% los tractores de 90,4% y las cosechadoras de 89,5% en el total de unidades vendidas de sus respectivos segmentos la unión europea culmina la segunda reforma agrícola para el 2023 2027 el parlamento europeo dio el visto bueno final a la segunda reforma de la política agraria común más profunda de la historia de la unión europea que aumenta las medidas medioambientales y da más responsabilidad a los gobiernos a la hora de repartir las ayudas a los productores el plenario de la eurocámara retificó que para el quinquenio 2023 2027 un paso que culmina tres años y medio de negociaciones entre las instituciones de la unión europea con la pandemia y la emergencia climática de fondo así como una acuciante crisis global por el alza de las materias primas se trata de la segunda reforma agrícola de más alcance de la unión europea solo superada por la de 1992 según los ponentes de el francés Eric Andrew del alemán Peter Hart y Ulrich Müller Liberales informó el portal Swissinfo la reglamentación ratificada esta martes se acordó con las instituciones de la unión europea en junio y entrará en vigor en 2023 ya que en estos momentos se aplica un reglamento transitorio de dos años la ayuda para las empresas agrícolas europeas alcanzará a los 380 mil millones de euros coordinan asistencia para frigorífico incendiado coordinan asistencia para el frigorífico incendiado el presidente Alberto Fernández recibió en su despacho a los directivos de la empresa Soichú por el incendio producido el último viernes en un frigorífico de la compañía ubicado en el municipio entrerriano de Gualeguay el presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada a los directivos de la empresa con el objetivo de coordinar asistencia frente al incendio producido en el frigorífico de la compañía ubicado en el municipio entrerriano de Gualeguay acompañado por el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet el jefe de gabinete Juan Mansur y los ministros de Agricultura Ganadería y Pesca Julián Domíngue y de Desarrollo Productivo Matías Culfas el mandatario analizó junto a los efectivos de la compañía los daños provocados por el siniestro y diversas acciones tendientes a que la planta avícola pueda volver a funcionar también participaron de la audiencia el titular del Banco Nación Eduardo Hecker y la diputada provincial Paola Rubatino por parte de la firma asistieron el presidente Franco Sant'Angelo y el director Edgardo Denoni el incendio provocó pérdidas casi totales en el edificio de Fainado más importante de Soichú generando asimismo un fuerte impacto en la localidad y en la región por su afección a las cadenas de valor de la producción avícola y diversos rubros relacionados con 58 años de historia la firma faena un promedio de 24.000 aves por hora y exporta su producción a 40 países los frigoríficos prometen que no habrá más aumentos de la carne el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas FIFRA Daniel Urcía indicó que los incrementos en los valores de la carne se deben a una recomposición de precios y aseguró que hasta marzo o abril del próximo año no habrá nuevos aumentos en el mostrador en las últimas semanas vimos una recomposición de precios de las categorías de consumo de vaquillón a innovillito que habían quedado atrasadas respecto de las otras explicó Urcía y aseguró que hasta marzo o abril del próximo año no vamos a tener nuevamente aumento y la carne como noticia en diciembre tenemos que ver los mismos precios que esta semana remarcó por otro lado además de la recomposición de precios el representante de los frigoríficos indicó que se añadieron factores específicos durante la semana pasada fue una semana particular posselecciones y que comenzó con lluvias lo cual provoca que entre menos Hacienda entre al mercado del Iniel menos será a Severo Urcía por su parte remarcó que durante el último fin de semana largo la gente salió mucho y eso también calentó los precios a causa de ello el presidente de FIFRA estimó que se registrará una caída del 5% de los precios que se ven en la góndola inmediatamente proponen un plan de fomento de motorizar la industria del vino en Entre Ríos ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que busca diversificar y consolidar la matriz productiva provincial y aumentar la demanda de empleo en la provincia mediante la promoción de un sector con alto valor agregado como es la vitivinicultura ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto al que fue accedida que establece la creación del programa de fomento a la industria vitivinícola que nuclea a quienes desarrollen un conjunto de técnicas y procedimientos para el cultivo de la vit la producción del vino y la comercialización del mismo el programa es aplicable a los productores que dedicados a la producción convencional destinen parte de su predio a la producción vitivinícola a quienes individual u organizadamente desarrollen procesos productivos de la industria vitivinícola a municipios y juntas de gobiernos o comunas involucrados con el mejoramiento y funcionamiento de la industria vitivinícola y a cooperativas de trabajo cuyo objeto social comprenda esta industria algunos de los objetivos del programa son la ampliación de las unidades productivas su modernización y puesta en valor la asignación de créditos para la instalación de infraestructura de producción procesamiento y envasado y también para la adopción de tecnologías que reduzcan la huella del carbono además se apunta a implementar líneas de financiamiento para desarrollar la exportación de vino de alto valor agregado y a generar incentivos para el sostenimiento de la producción y preservación de varietales con baja demanda internacional con el fin de evitar la monoproducción varietal Jorge Chémez continuará como presidente de confederaciones rurales argentinas y Raúl Bocjo será protesorero se llevó a cabo una nueva asamblea en la sede de confederaciones rurales argentinas y proclamó a Jorge Chémez como presidente de la institución por dos años más en este sentido también se renovó la mesa ejecutiva de la entidad el nuevo mandatario tiene un periodo de dos años además Jorge Chémez aseguró que en estos dos años que siguen seguiremos trabajando con las rurales que han estado muy golpeadas por la pandemia y continuó las economías regionales que son el motor del interior productivo será otro punto donde seguiremos insistiendo que hay que trabajar y la presión fiscal que hay sobre ellas por último Chémez destacó que también reclamaremos por la baja de los derechos de exportación la infraestructura y seguridad rural que son demandadas por los productores del país así quedó la mesa ejecutiva para el nuevo periodo dos mil veintiuno dos mil veintitrés presidente jorge cheme vicepresidente primero gabriel de reindenmeiker vicepresidente segundo juan goya vicepresidente tercero carlos castañari secretario pedro 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 pro secretario juan carnats pro secretario gerardo condado y tesorero fermín oscar del papa pro tesorero raúl bocó vocal vocal raúl foncueva vocal mario leiva y vocal adrián luna vázquez vocal daniel lavallén vocal lucas elizalde vocal héctor cosio y vocal roberto consolani séptima fiesta de despedida de año 17 y 18 de diciembre del 2021 jineteada y bailanta nocturna en predio crisol de razas basa bilbaso entre ríos viernes 17 a partir de las 20 y 30 horas sumamos al fogón bailable carrera de riendas peña bailable actuarán omar olivera jorgito muñoz y su teclado entre otros entrada 100 pesos sábado 18 a partir de las 18 horas tradicional desfile pialadas de potro 2000 pesos la inscripción monta de petizos rueda de bastos y encimeras 23 horas gran bailanta con los hermanos gote entrada general 800 pesos menores de 12 años no pagan montas especiales el callejero de gallego rodríguez santa fe versus ever ale de dolores buenos aires el nene malo de miguel cundel de chajarí versus austin leiva de estación urquiza gran broche de oro en cuero tendido rueda declinas 11 tropillas esmerado servicio de cantina gran cierre a toda cumbia con facu y rover 17 y 18 de diciembre gran fiesta despedida de año con jineteada y bailanta noturna de agrupaciones la amistad en predio crisol de razas basa bilbaso entre ríos una fiesta para no perdérsela los esperamos es que ella tiene un bombón asesino ella es un bombón bien latino es que es un bombón suculero panificadora don cirilo elaboración con productos de primerísima calidad elaboramos pan facturas bizcochos salados tostadas palitos galletitas dulces masas dulces panes dulce prepizzas y la última creación genaritos de dulce de leche mmm riquísimos panificadora don cirilo están roberto fleitas 288 y sucursal céntrica de calle uchitel el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!